Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. La Biblia nos llama a la prudencia diciéndonos mediten la muerte, mediten, pero no de una manera trágica, sino desde la perspectiva bíblica, como es lo que quiero hacer hoy. Con este pasaje yo quiero dar un fuerte consuelo con esta charla que voy a dar ahora, un fuerte consuelo ante esta realidad tan temida e ineludible para todos los seres humanos. Los creyentes no tenemos por qué tener miedo a la muerte, ni estar angustiados por ella, pues la Biblia dice que es una esperanza para el creyente. Y voy a hablar de la muerte hoy, así tal cual, la muerte. Poco escuché que se haya predicado este tema tan interesante y como este año me tocó situaciones un poco difíciles. Hace unos meses falleció un miembro de la iglesia joven de 35 años en accidente y hace unos días falleció otro miembro de esta congregación de cáncer a los 42 años de edad, en nueve meses. Diciembre me dijo, trabajó como loco de aquí para allá y por el primer día de enero dice que quiso subir la escalera y no le respondió la pierna. No entendió, pensó que era el estrés. Después ya se sentó un poquito más otra vez, ya no sentía de repente su pierna. Va al médico, le hacen análisis, le sale un tumor en la vértebra que le comprimía los nervios. Eso hacía que no tenga mucha sensibilidad ni control. Después le salió, había sido que tenía también aquí unos ganglios y después no sé qué cosa más. A los un mes tenía cáncer. Nueve meses después murió. 42 años. Así que no podemos saber quién va a suponer el día que ahí se me adormece la pierna o aquí medio me duele un poquito, parece que es un lumbago y te quedan nueve meses de vida a los 42 años de edad. Así nomás. Así que hay que meditar la muerte y ver qué es lo que es la muerte. Acá hay mucha gente que ha partido a algún ser amado y a lo mejor no está teniendo un consuelo. Otros sí que temen a la muerte tal vez, ¿por qué no? Otros no quieren pensar mucho en ello, pero la Biblia nos llama a hacerlo. Y yo quiero dar una perspectiva bíblica a este tema, pero bien bíblico, nada emocional. Lo que la Biblia dice. En primer lugar, tenemos que entender que la muerte no es un castigo para los creyentes. Y voy a aclarar bien y quiero que me sepan entender. Romanos 8.1 dice, Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Y si un creyente, como se supone un creyente, está en Cristo, entonces, lógicamente, no hay ninguna condenación para un creyente. Así que, la muerte para los creyentes no es una condenación. Todas las penas por nuestros pecados han sido pagadas en la cruz, según la Biblia. Y aunque los creyentes mueren, no debemos de ver esto como un castigo de parte de Dios. O el resultado de alguna pena que se aplica por nuestros pecados pasados, lo que habíamos cometido sin Cristo. Es cierto también que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Es cierto. Y la Biblia también habla de que cuando un creyente persevera en el pecado y no se arrepiente, y es un creyente, Dios lo disciplina. Y la disciplina implica muchas cosas. Yo eso puedo predicar, tengo ganas de predicar eso en algún momento. ¿Qué pasa cuando un creyente, creyente? Porque hay gente que se convierte, no es que se hace nomás. Vos viste que era un hombre sin Dios, viene al Señor, se arrepiente, se transforma, y está mucho tiempo en los caminos del Señor, tal vez años. Y de repente se descarría o se enfría y empieza a incurrir en pecados y a dejar su vida creyente. ¿Qué pasa con ese? Porque fue salvo o es salvo. Porque vimos evidencia y fruto en su vida. Pero ahora está mal. ¿Qué pasa? Bueno, la Biblia dice que si no se arrepiente, Dios trata con él en primer lugar. Dice la Biblia que Dios disciplina a sus hijos, como un padre a quien ama a un hijo. Y Dios disciplina, y la Biblia habla de que permite las consecuencias de su pecado, en algunos casos permite enfermedad, permite depresión, permite muerte. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 28. Y justamente está hablando en el contexto de la cena del Señor, que es lo que hoy vamos a hacer. Dice, Por tanto, le dice a los creyentes, ¿verdad? Pruebe ser cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque al que come y bebe indignamente, o sea, alevosamente en pecado, sin discernir o sin entender el cuerpo del Señor o lo que Cristo hizo por él, juicio come y bebe para sí, dice. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, que han muerto. De una manera metafórica. Entonces aquí podemos ver que Pablo describe la muerte como un proceso disciplinario de Dios y no como un resultado de la condenación. Porque Cristo ya murió por todos los pecados que el creyente haya cometido. Yo no sé si cuánta paciencia Dios tendrá con... Algunos tienen un año, diez años. Dios tiene distintos tratos con cada uno porque Dios es un Dios personal. Dios sabrá. Él es justo. Pero cuando un creyente no se convierte, o sea, no termina de convertirse, de arrepentirse o se arrepiente y cae y persevera en el pecado, en algún momento podría ocurrir que Dios lo discipline. La culpa del pecado ha sido totalmente pagado en la cruz. Y este mal, la muerte, ya no tiene efecto sobre los creyentes. Pero evidentemente los creyentes mueren y debe de haber alguna razón para esto. ¿Por qué si la Biblia dice que la paga el pecado es muerte? Y nosotros ya hemos sido justificados nuestros pecados. Y si estamos en santidad y guardándonos con el Señor. ¿Por qué a los creyentes serios les toca la muerte? Bueno, la Biblia nos da una explicación. Y para aquellos que están anotando o van a estudiar esta prédica, el primer punto es que la muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. En su plan eterno Dios decidió no aplicarnos de una sola vez todos los beneficios de la obra redentora por Cristo en la cruz del Calvario. Dios escogió darnos los beneficios de la redención gradualmente, de una forma progresiva a la humanidad. De la misma manera también Él ha decidido no quitar todo el mal del mundo de una forma inmediata después de que Cristo murió en la cruz, sino que esperó o va a esperar, según la palabra, hasta el juicio final y el establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora, aún vivimos en un mundo caído, eso es notorio. Y la experiencia de nuestra salvación, de nuestra salvación personal, aún es incompleta, porque aún no somos perfectos, somos salvos, pero aún estamos sujetos a un cuerpo pecaminoso, a hábitos, a cultura, a mentalidad, a contexto y hasta a pecado mismo, porque todos hemos pecado. Mucha gente dice que si vos pecas, perdés tu salvación. La pregunta que uno debería hacer a eso es esto. Si uno pierde su salvación por pecar, ¿cuántos pecados tiene que cometer para que pierda su salvación? ¿O qué pecados tiene que cometer para que pierda su salvación? Porque de repente si uno dice, no, si es un degenerado sexual, pierde su salvación. ¿Pero qué del chismoso? ¿Qué hacemos con el envidioso? Porque mira que el Señor condenó a los fariseos y le dijo, ustedes son hijos del diablo, le dijo. Y ellos eran irreprensibles moralmente, pero eran envidiosos, chismosos, mentirosos, religiosos, orgullosos, se creían mejor que los demás. Entonces la pregunta es, ¿qué pecado me condena y qué no? Y segundo, ¿cuántas veces tengo que pecar para perder mi salvación? Y me dieron la respuesta. Me dio una persona que está en eso y me dijo, con un solo pecado perder la salvación. Entonces hermano, yo no soy salvo. Yo he de perder, no sé, cada cuánto que es mi salvación. Pero de seguro varias veces al día, porque les tengo que ser sinceros, yo soy un pecador. Tal vez no me voy a un prostíbulo, pero tengo problemas de carácter, tengo problemas de mi mente, mi boca. Tengo problemas, hermano. Tengo problemas de orgullo. Cuando alguien me dice, qué bien predicaste, ahí hay una posibilidad de que haya orgullo en mi corazón. Cuando alguien me dice, qué bien que predico, pastor. Yo le digo, el diablo me acaba de decir lo mismo. Le digo, sabe que eso a mí me infla y me enorgullece. Y bueno. Entonces, si la gente pide su salvación, entonces, un promedio de cada 10, 15 minutos, o media hora, una hora, vamos a tener que estar de vuelta pidiendo perdón y siendo salvos, y perdiéndonos, y siendo salvos, y perdiéndonos, y siendo salvos, y perdiéndonos. Y Dios quiera que la ruleta rusa nos toque justo cuando estamos portándonos bien en esos 10 minutos, porque si nos morimos en pecado, nos vamos al infierno. Yo no veo eso en la Biblia. Admito que hay versículos que aparentemente hablan de eso, pero hay que analizarlo más profundamente en el contexto bíblico. Pero de hecho, el creyente, y no, 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 no voy a profundizar en el tema de la seguridad y la salvación ahora, pero solamente doy así un pantallazo a la Biblia, dice que todo aquello que mi Padre me da, dice Dios es el que nos da, le da a Cristo, dice, vendrá a mí, dice, y nadie le va a arrebatar de mis manos, y en ninguna manera perecerán, dice, en ninguna manera morirán. No hay forma, ni la vida, ni la muerte, ni los provenientes, ni los principados, ni los demonios. ¿Me podrás separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro? Esto para el verdaderamente salvo, es una seguridad. Se libra de la carga del infierno para servirle libremente al Señor. Para un no salvo, para un no salvo, esta es una gran oportunidad para vivir como Él quiere vivir. Porque dice la Biblia que el verdaderamente salvo busca la santificación. Aunque peque, se contrita. Pero hay gente que dice, ah, entonces podemos pecar lo que querramos. Entonces, ese no es salvo. Porque la Biblia dice, si las cosas que destruí, las vuelvo a edificar, trasgresor me hago. El verdaderamente salvo, no se preocupa, ah, no, yo, ah, entonces puedo. No, no. El verdaderamente salvo, ya conoce a Cristo, se da cuenta de su pasado, que ha sido redivido, y persigue y prosigue la mierda al llamamiento santo en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es una consecuencia natural de la salvación. En fin. El Señor le plació salvarnos gradualmente. Él va a restaurar este mundo, dice en el futuro. Y aún vivimos en un mundo caído y la experiencia de nuestra salvación aún es incompleta. Es más, la Biblia aclara que el último mal que Dios erradicará del mundo será la muerte. O sea, que todos los males Él va a ir erradicando en un proceso progresivo. Pero el último va a ser la muerte. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 24. Ahí nomás está un poquito más adelante. 24, 25, al 26 dice. Luego el fin, dice. Cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reina hasta ahora, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, se cumplirá lo que está escrito cuando Cristo vuelva. Ahí nomás la vuelta, 1 Corintios 15, 54, dice. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, porque se corrompe, se arruga, se muere, se haya vestido de lo incorruptible y esto mortal de lo vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sordida es la muerte en victoria, donde está o muerte tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria. Pero hasta ese tiempo incluso será una realidad la muerte en la vida de los creyentes, como lo vemos. Entonces, aunque la muerte no llega como consecuencia de nuestros pecados pasados, sí puede ser de nuestros pecados presentes si es que perseveramos en Él, porque ya nuestro pecado pasado lo crucificó Cristo en la cruz, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, eso hasta los abogados saben, ¿verdad? Si yo fui condenado cinco años por robo, al terminar mis cinco años no me pueden volver a condenar por el mismo hecho. Así también en la cruz. El último enemigo aún no ha sido quitado por designio y plan de Dios y Él, Dios mismo, ha escogido permitirnos experimentar la muerte antes que obtengamos todos los beneficios de la salvación. Entonces, el primer punto por el cual Dios permite la muerte de sus escogidos es porque es el resultado final de un mundo caído y su designio estableció que el último enemigo vencido sea la muerte, eso pasará en el futuro. Segundo punto, Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación y esto está interesante. La Biblia dice en Romanos 8, 28 todo ayuda bien para los que aman al Señor. ¿Cuántas cosas le ayuda bien? Todo, todo. ¿A quién es la ayuda? A los que aman, no a cualquiera. Al que ama al Señor y Dios sabe quién le ama a Él. a ellos todo le ayuda bien, a un submetido de espata, a un submetido. Fíjense, Pedro hizo algo terrible, Pedro arrugó totalmente. Él maldijo a Cristo, le negó, pero después el Señor lo levantó como el líder de la iglesia primitiva porque él sabía que Pedro le amaba pero su humanidad le jugó una mala pasada. Qué interesante es lo que la otra vez con el pastor acá Federico Alma estábamos reflexionando de que minutos antes nomás, no, horas antes de que Pedro a punto de ser muerto por Cristo niega muerte a Cristo, horas antes él quita su espada y a Malco le quita la oreja, o sea, le jugó a la cabeza. Y como los creyentes estamos dispuestos a matar por Cristo pero no estamos dispuestos a morir por Él porque Pedro estaba dispuesto a matar, no dudó, quitó, le jugó, pero a la hora de morir arrugó. A veces somos valientes para atacar pero tenemos que ser valientes para recibir también. El punto es que todo ayuda bien para los que aman al Señor y ahí está incluida la muerte y la muerte como vamos a ver a vos y a mí nos ayuda para bien y lejos de ser algo temido es una bendición y es una esperanza. Vamos a mirar bien, tengo que ir despacio. La muerte es una herramienta que Dios usa para santificarnos. La muerte nos pone límites. Una persona que medita en la muerte dudo que muchos lo hagan pero si alguno medita no así como que me voy a suicidar no ni y después de morirme ¿cuántos van a llorar por mí? No. Meditar en la muerte desde un punto de vista bíblico que es la muerte claro sabemos que biológicamente los cuerpos crecen se reproducen se multiplican decrecen y mueren ya sé todo esto pero yo me quiero ir a lo espiritual la Biblia nos insta a meditar en la muerte y tomar conciencia de nuestra finitud porque esto nos va a humillar y también nos llama a meditar en la muerte de otros porque también esto nos habla si lo amábamos por ejemplo a la persona muerta nos entristece la cual nos hace reflexivo y esto nos puede llevar al arrepentimiento y a la dependencia de Dios cuando cada vez que yo como pastor me voy a un velatorio o paso frente a un cementerio yo sigo a un cementerio o no paso no vivo tan cerca pero paso por ahí en ese cementerio veo miles de cuerpos predicadores que me están diciendo Emilio no te olvides Dios dijo la verdad Satanás mintió porque Dios dijo si comen el fruto moriréis y Satanás dijo de ciertos digo que no moriréis muere el cuerpo me dice en ese féretro no te la creas Emilio y yo no soy como muchos hay muchos que se van luego a un velatorio y no entra donde está el cadáver no le saluda tampoco a los a los a los enlutados se vayan a la cafetería piden un café piden un jugo trae dos medialunas se empieza a reír hace chistes porque es un es un escudo psicológico pero yo no puedo hacer eso yo llego generalmente alguien ha llegado a mi miembro de la iglesia amigos tengo que mirar el cuerpo que no es agradable mirar ahí a la viuda o a los huérfanos vayas a ver algún papá Dios nos guarde darle un abrazo y me dice pastor y me abraza y llora y tengo que dar unas palabras y al día siguiente tengo que aparecer de vuelta en el entierro a veces cargo el peso de la muerte porque alzar ahí el féretro y me voy y espero hasta que se baje todo y veo cuando va cayendo ahí la arena y me despido otra vez de los hermanos que quedaron ahí y al salir de ahí yo no tengo ganas de irme al coyote no me da no tengo ganas me quiero ir a mi casa quiero darle un beso a mi esposa si murió una criatura o el hijo de alguien le miro a mi hijo con otros ojos le abrazo fuerte le doy mi tiempo me desinfla si murió la esposa de alguien me voy y valoro más que nunca a mi esposa cuando me acuesto a su lado que bendición me santifica porque pienso en ella y y no tengo ganas de especular alguna mujer por ahí hay un juicio la muerte es real me puede tocar a mi no importa quien sea cuando habíamos dicho que la muerte no es un castigo para el creyente si lo ponemos en la perspectiva correcta la muerte es una bendición para el creyente y puede ser chocante para la mente de muchos de estos pero escúcheme deja esta vida y este mundo caído para ir al Padre donde no hay llanto tristeza ni dolor cuando murió el hermano Juan Pepi dijo una palabra que me me tocó mucho él dijo Juan está en la presencia de Dios y él si pudiera vernos no se puede entristecer ni viendo nuestra tristeza no puede una persona que ha partido en el Señor ya no puede experimentar dolor si él pudiese ver su propio velatorio y ver a su gente que la amaba destrozada no puede entristecerse él está ya en la plenitud él ya salió de la carne él ya ve las cosas como dijo Pablo tal como son nosotros la vemos oscuramente como con un espejo mojado y el espejo en aquella época no era el nuestro era el bronce bruñido nomás y mojado otra vez se ve la silueta pero no se ve bien así vemos nosotros el mundo espiritual pero cuando uno parte sale de este cuerpo y ahí ya puede librarse de todas las ataduras emocionales carnales humanas pasiones caídas y puede ver a Dios tal cual es él y experimentar lo que él prometió estar en un lugar donde ya no hay llanto tristeza ni dolor Pablo había dicho que para él el morir era una ganancia pues prefería ir y estar ya con el padre dice pero que el vivir mientras les toque vivir en este mundo era Cristo y deseaba también quedarse en este mundo para servir más al Señor esa es nuestra motivación básica para querer estar en este mundo yo de repente pienso para qué yo quiero estar en el mundo a ver quiero verle crecer a mi hijo cierto quiero disfrutar la vida si entiendo viajar conocer bueno yo soy pastor verá y lógicamente al decir quiero que la iglesia crezca estoy en el servicio de Dios pero si fuese un empresario un profesional diría quiero que mi empresa crezca está muy bien todas esas motivaciones son buenas pero la principal es esta yo estoy en este mundo vivo si soy un hijo de Dios para servir al Señor haga lo que haga tengo que pensar tengo que pensar que mi prioridad si soy un verdadero creyente es todos los días ver en qué le puedo servir a él esa debe ser nuestra motivación básica en la vida servir al Señor y prepararnos o santificarnos para cuando llegue la hora la muerte conlleva sufrimiento y hasta en cierto sentido angustia esto hace que el verdadero creyente se enfoque en obedecer al Señor porque funcionamos a sufrimiento hermano no hay duda somos tan duros los seres humanos aún los creyentes cuanto más el no creyente para con Dios un no creyente puede ser un tipo amoroso puede ser un buen marido puede ser un hombre generoso pero con Dios es un rebelde con tu más puede tener una religión también eso estudiamos el domingo pasado hasta ahora de que el hombre de manera natural tiene una religión hay miles y millones de religiones hasta el más perverso tiene una religión porque la religión es un escudo psicológico pero Dios es el problema no es la religión es Cristo el problema cienciología judaísmo y la misma cristianismo confucionismo budismo y ahí repartí todo eso es una barbaridad hasta el ateísmo es una religión también el el marxismo el comunismo el socialismo son religiones seculares porque tienen una doctrina un estilo de vida la religión es algo innato en el ser humano tribu del África donde nunca llegó la civilización hay un chamam te van en el país más civilizado en el mundo hay un obispo un pastor donde vos te vayas hay religión nuestro problema es Cristo o sea que es Dios entonces hay veces que tenemos que sufrir para ponernos bien con Dios a mí me ha tocado me ha tocado hablar con gente moribunda el último normal que partió horas antes estuve con el aire y me ha tocado así salgan salgan y después a los 5 minutos ya murió y vos viste ahí una persona muriendo y yo vi lo que es hermano cuando un no creyente está a punto de morir me ha tocado ver uno en particular que me impactó estaba en el hospital estiraba todo su así su traqueotomía no quería morir se quería agarrar de alguien y vi muchos hermanos horas antes de morir y su semblante totalmente tranquilo Juan si es punto Juan ¿cómo estás Juan? bien ¿cómo estás entendiendo Juan lo que está pasando? ¿cómo te sentís? estoy en paz tengo paz ya puedo bien estamos contigo Juan el Señor está contigo cuando perciba en tu espíritu su presencia no dudes en abrazarle en otro lugar desesperante y no les culpo terrible no solamente la nuestra sino la gente que amamos entonces la muerte es un gran evangelista así que es una herramienta de Dios para que muchos se arrepientan la muerte de uno y la muerte del vecino o sea del hijo del papá de la mamá te dobla tremendo hermano cuando baja un ataúd con un padre amoroso y el hijo rebelde papá perdóname papá nunca te dije gracias papá gracias papá tarde por eso es que aprovechamos en vida y después te va a visitar a ese hijo y tu papá es un hombre que le temía a Dios y vos no le temía a Dios un rebelde y vos nunca más le vas a a tu papá historia eso que te dicen a vos que le vas a a tu papá hasta la presencia señor vos no te vas a ir al cielo si ahora no le crees a Dios pero mucho menos vas a creer eternamente con él si en la iglesia no te crees vas a creer en el cielo vos estás perdido le tienes que arrepentir y dice mi papá ahora por ti mi papá así ya está ya le fundiste la vida el pobre viejo se fue al cielo ya ahora ponete las pilas papá ponete las pilas mi rey dale 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 que vas a hacer te espero el domingo en la iglesia vamos a aprender de Dios vamos a irnos a aprender lo que tu papá aprendió bueno bueno hola de Dios para humillar al hombre no hay duda así que no no menoscabemos para Dios es vital y de suma importancia la obediencia escuchen el sufrimiento hace que el verdadero creyente se enfoque en obedecer a Dios fíjense Cristo el fue perfecto el era el hijo de Dios pero hay un misterio impresionante dice que el tuvo que aprender obediencia en base al sufrimiento dice fíjense lo que dice Hebreos 5 8 Hebreos 5 8 dice y aunque era hijo ese es Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de tener salvación para todos los que le obedecen a los que le creen no más vamos a leer de vuelta porque no le cayó la ficha alguna vez y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado a través del padecimiento vino a ser autor de eterna salvación ¿para quién? para los que le obedecen Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento Hebreos 2 10 dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos el sufrimiento no perfecciona es por eso que debemos ver todo el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas como algo que nos envía para hacernos bien fortaleciendo nuestra confianza en Él y nuestra obediencia y para aumentar nuestra capacidad de glorificarle porque Dios busca su gloria Dios utiliza todas las experiencias que vos y yo podamos vivir incluyendo la muerte como un proceso para nuestra santificación y para estar preparados a la hora de encontrarnos con Él Dios dice en Apocalipsis dos días a la iglesia de Esmirna sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida ¿hasta cuándo pidió fiel y al Señor? hasta la muerte Pablo en Filipenses 3.10 miren lo que dice Filipenses 3.10 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte acá no está hablando de que iba a ser semejante a Él crucificado en una cruz azotado no en su muerte Cristo murió todos tenemos que morir según la vida y dos nomás que no murieron Enoch y Elías no caminó con Dios y no vio muerte y Elías fue arrebatado pero ellos proféticamente en el Apocalipsis nos habla que volverán y serán muertos porque todos tienen que experimentar la muerte salvo aquellos que cuando el Señor venga sean arrebatados entonces el Señor habla claramente de que también tenemos que padecer a Él en eso tenemos que experimentar ese segundo ese instante en el cual cerrá los ojos acá y abría ya ¿qué ocurre? una vez un amigo mío que murió clínicamente pero que después se recuperó después de un accidente así paró su corazón le hicieron otra vez la resucitación con esos shock eléctricos y no sé por cuánto tiempo estuvo él muerto clínicamente y reaccionó yo le pregunté ¿qué sentiste? ¿qué pasó? y él me dijo vos ¿viste cuando vos tenés sueño en tu cámara? y ya te vas ya vos te das cuenta te estás yendo para dormir ya ¿vos te acordás ese segundo ese instante en que pasabas de la conciencia al sueño? y yo pensé no bueno yo tampoco me acuerdo así mismo amigo yo no me acuerdo yo era consciente vi así que me estaban tocando los doctores yo me daba cuenta que alguna vez pasada pero después me fui me fui y de repente llegara tres meses después donde él se despertó así que me dijo bueno ya tienen ahí por lo menos una experiencia el anhelo de Pablo así como Cristo era glorificar al Padre y es por eso que estando en la cárcel escuchen y sin saber si iba a morir o no él decía esto Filipenses 1.22 estando en la cárcel no sabía si iba a morir o no dice conforme me anhelo y esperanza de que nada se le ha avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte entender que la muerte no es un castigo para el creyente fiel sino simplemente algo que Dios nos hace atravesar a fin de hacer hacernos más semejante a Cristo debe de ser un gran estímulo para nosotros y nos debe de librar del temor a la muerte en el cual están los no creyentes cautivos dice fíjense Hebreos 2.15 Hebreos 2.15 dice y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o sea esclavos por el temor a la muerte y es que el hombre tiene miedo a morir a nadie le gusta pensar en la muerte a nadie le gusta a no ser que tenga un trastorno verdad pero hacemos todo lo para no morir todo hacemos lo para no morir no queremos lo envejecer hacemos todo lo posible para no envejecer que crema que antioxidante que fruta que gimnasio verdad que colágeno algunas mujeres que tienen esa ventaja los hombres no se maquillan y se quitan una foto en facebook y la gente mira y dice wow que linda señora y después sale la foto lavada y la cara lavada y dios mío la abuela se nota que fue una linda una linda señora también como su nieta no fue la misma persona fíjate está revocada no es que está maquillada y no se ríe así porque si hace así se la grie se le quiebra acá el revoque se congelan cuerpos ahora si que la otra vez estaba diciendo un tipo por la radio un diván increíble estaba diciendo que feliz estaba el tipo no vamos a morir no vamos a morir y como eso puse más fuerte y en el futuro la ciencia y la tecnología va a llegar a un punto tal donde vamos a poder poner en un disco toda la información de nuestro cerebro y cuando muramos nuestro cuerpo va a ser clonado y se va a pasar otra vez no se por qué método toda la información a ese cerebro nuevo y seremos nosotros mismos híjole y él dice que yo estoy loco porque creo en Dios un divague un divague y digo viste no necesitamos de Dios la eternidad está en nuestras manos bueno si fuera cierto eso es cosa que yo no creo que ocurra pero si fuera cierto le va a tocar en el futuro a la gente vos y yo ya fuimos eso nos va a pasar dentro de 50 años y si pasa nos va a hacer en Paraguay allá va a ser arriba en el norte acá no en Paraguay por idea cementerio del este directo no no Gualdini eso está congelado en nitrógeno ni un paraguayo ni congelado en nitrógeno historias vos tenés que confiar en Cristo será tu única esperanza entonces el primer punto es que estamos en un mundo caído el segundo la muerte nos sirve para santificarnos y el tercero es que nuestra experiencia de la muerte completa nuestra unión con Cristo no nuestra salvación nuestra unión con Cristo otro motivo por el cual Dios permite que muramos y no nos lleva al cielo directamente después de haber creído es que mediante la muerte experimentamos lo mismo que Cristo experimentó como dije recién y por consiguiente tenemos una unión más íntima con Él que dice Romano 8 17 si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria vamos a leer primero Pedro 4 13 Pedro dice algo parecido en Romano 8 17 dice si ahora sufrimos con Él también tendremos parte en su gloria y en 1 Pedro 4 13 dice si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría y dice el 2 21 el mismo libro pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas y Él fue perseguido difamado maltratado golpeado así que cuando alguien está sufriendo persecución muerte difamación cualquier cosa lo único que está haciendo es lo que la Biblia dice pasar por lo mismo que si fuese por Cristo claro si es un bandido lógicamente Pablo Pedro dice si ustedes sufren por un mal que hicieron allá ustedes pero si sufren injustamente gócense porque están pasando lo mismo que Cristo pasó Pablo recalca otra vez en Filipenses tres días y vamos a leer leímos recién pero vamos a leer de vuelta Filipenses tres días recalca a fin de conocerle y el poder de su resurrección como vamos a resurgitar si no morimos y la participación de sus padecimientos y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante en Él en su muerte ahora yo quiero hablar de algo interesante cómo podemos mirar nuestra propia muerte nuestra propia muerte cómo podemos verlo el creyente insisto no debe de ver la muerte con temor sino con esperanza y con gozo según la perspectiva bíblica segunda corintios 5 8 dijo Pablo vamos a mirar nuestra muerte ahora vamos a pensar por nosotros segunda corintios 5 8 dice pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor ahora quien escribió esto un hombre espiritual un hombre sufrido difícil que este versículo entienda un muchacho de 20 años súper musculoso que no sale el shopping Maricar López eso es difícil que entienda este versículo si porque está pues en la vanidad de su vida pero a lo mejor un muchacho de 20 años que vive en algún lugar difícil donde ya vio muerte enfermedad dolor pobreza capaz que este versículo le hable profundamente filipense filipense 1 21 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho o sea que está embretado el tipo qué hago por un lado quiero estar con Cristo teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne o sea en este cuerpo es más necesario por causa de vosotros o sea de la obra o sea que Pablo decía yo veo la muerte como una esperanza pero como sé que todavía tengo cosas que hacer en este mundo voy a quedarme en este mundo no es que él se iba a suicidar él anhelaba que ya el Señor le lleve que Dios permita que él parta ya sea de manera natural o que sea martirizado pero él quería irse ya pero dijo me voy a quedar a un tiempo más acá porque veo que todavía Dios me quiere usar entonces volvemos a vuelta nuestra motivación número 1 es esta servir al Señor mientras vivamos Apocalipsis 14 13 dice es un estudio que estamos haciendo para mí es importante yo creo que esto va a llenar de consuelo hoy ya me escribió un hermano en Facebook me dijo pastor tu predica me dio mucho consuelo esa palabra la necesitaba soy una persona tengo miedo a la muerte ahora entendí muchas cosas tuve fe creí lo que estaba diciendo y estoy mucho mejor dice Apocalipsis 14 oye una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor y si el creyente muere en Cristo que es un bienaventurado yo siempre escribo en la velatoria y en el cuaderno los que creen en Cristo nunca se ven por última vez porque los que creemos en Cristo tenemos una esperanza en Dios y los que no creen la Biblia dice hay un solo camino a mi me tocó hablar con un hombre que no era cristiano me dice y nosotros bueno eso es lo que dice la Biblia y vos también consideras el libro de la Biblia un libro bendito entonces leen analizá yo por ejemplo siempre creí en la vida después de la muerte yo dije en la pucha si hay vida después de la muerte tengo que asegurar este tema ¿qué dice el cristianismo? esto ¿qué dice el judaísmo? esto ¿qué dice el islamismo? porque para mí esos tres no más el resto ya es un divague demasiado grosso ¿qué dice el islamismo? esto y es porque yo nací en Paraguay ni soy hijo de cristiano me convenció lo que dice la palabra de Dios ¿sabe qué me convenció? dice por cuanto todos hemos pecado ¿quién nos pecó? y si Cristo es santo Dios santo Él nos puede aceptar el pecado entonces yo le pregunté al judío ¿cómo usted se salva? ¿guardar los mandamientos? me dice ¿usted me guarda? no yo menos voy a guardar si usted ni Israel no puede guardar pero yo acá en Paraguay voy a guardar toda la hora voy a comer chancho voy a comer pancho voy a comer queso con carne porque eso está prohibido no voy a saber las oraciones o sea que un problema para mí aparte de lo que soy pecador a mí me fundió lo que dice no codiciarás a mí me mandó al mazo no mentirá a mí nomás no lo digo ustedes me fue al mazo ya amará a tu Dios sobre todas las cosas yo le amaba a 500 cosas más que a Dios no, no no pasa nada el Islam por las buenas obras buenas obras y son pecadores sí somos pecadores y después y no y tenés que hacer esto sí pero hacés esto pero este problema cómo solucionamos y después leí un hindú que tenía un Dios de su familia y el Dios de su familia tenía un escrito una carta sagrada de generación en generación que decía que el Dios de ellos iba a venir a condenar a los pecadores y él después fue a estudiar en los Estados Unidos a los 18 años y le tocó como su compañero de sala a un cristiano americano y él era y los hindúes son gente inteligente le gusta conversar y le preguntan qué Dios él creía y le dice yo creo en el Dios este, el bíblico y le dijo me puedes prestar tu libro sagrado lo voy a leer le dijo y le dio y vio una parte donde dijo le dio donde dijo Jesús yo no vine a llamar a lo justo al arrepentimiento sino a lo injusto yo vine a salvar a los pecadores y ahí el tipo se prendió su lámpara y dijo toda mi vida vivía afligido porque el Dios de mi familia iba a venir a condenar a los pecadores y yo soy un pecador pero este viene a salvarme dice porque esto es lo que yo necesito porque con el otro no zafo con este si y ese hombre que escribió ese libro que leí me tocó más el problema del pecado y la gracia es lo que a mi me convenció de la fe cristiana si es que voy a creer en algo espiritual aparte del llamamiento que Dios hizo a mi corazón eso no hay duda vamos a leer bueno ustedes saben salmo 23 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y fíjense lo que es esto es interesante salmo 23 4 aunque ande en valle de sombra de muerte la sombra era de la muerte entonces esta es mi sombra acá está mi sombra reflejada y toca a David entonces que significa que me si mi sombra se proyecta en David que significa que estoy cerca de él mi sombra no le proyecta aquellas personas están en el fondo entonces cuando dice sombra de muerte está hablando la muerte está cerca porque está tan cerca que su sombra se proyecta hacia mí la puedo percibir pero ahí hay una esperanza porque si mi sombra se proyecta sobre él quiere decir que detrás mío que tiene que haber para que haya sombra luz entonces detrás de la muerte que proyecta una sombra está la luz esa sombra va a ir agarrando la rodilla ya cerca mira 40 años 50 años 60 años las bombas cada vez suenan más cerca y a los 20 eso casi ni escucharlo a los 40 ya mira exequia y este otro socio a los 60 70 a los 80 así que ya es rincón la parte de sex ya este es mi socia este es mi amigo este es mi vecino este esta es mi novia si porque ya ya la he conocido a todo el mundo yo ya dije una vez yo ya me di cuenta que me estoy oliendo viejo porque cada vez le conozco bueno a nadie no le conozco rincón 22 años no son ni uno de mi generación yo antes todo esto no conocía ahora nadie y en el sé que de repente me aparece otro conocido ya tranquilizamos ya me siento fuerte todavía y está viejo si Dios permite estoy en la mitad de mi vida no sé también pero pero de repente mi muerte tengo que mirar como una bendición de Dios porque mientras no muera me santifica y cuando parta estoy en su presencia esa es la perspectiva bíblica si vos no miras así vos no entendiste la vida así es sencillo ahora como miramos y aquí está la parte de Argel la muerte de nuestros seres amados miren hay una definición de viejo que me gustó dice que viejo es aquel que nadie quiere ser pero todos quieren llegar a ser ¿si o no? nadie quiere ser viejo no yo no quiero ser viejo pero quiere llegar a ser viejo alguna vez porque quiere decir que vivió mucho pero el hecho es que si vas a o pensar vivir mucho si vos tenés en tu agenda vivir 80, 90 o más años quiero que sepas que posiblemente vas a enterrar a tus padres vas a enterrar a tu cónyuge a los hermanos a lo mejor yo por lo menos gracias a Dios soy el mayor así que si vamos a respetar la cadena yo soy el tercero Antonio eso es lo que yo ahí está la cuadra porque va a ser el último y si vive 90 años eso es difícil vos no vas a tener nietos a lo mejor ya todo pero es fácil uno se llena de nostalgia yo por lo menos soy muy nostálgico y me acuerdo de mis tíos mis tías que murieron y le extraño de repente a mi abuela hubiese aprovechado mejor su compañía por eso nunca me olvido de ese que acordarte cuando fue el último beso que le diste a la persona que amaba te acuerdas que yo conté todos podamos morir alguna vez y de repente hubo tus padres alguno dice papá yo te amaba tanto papá te extraño y cuando fue la última le diste a tu papá hace 6 meses a la gran cita como le quería a tu papá 6 meses yo por lo menos esta semana no me fui mi mamá está allá están enojados con mi hijo pero esta semana no me fui tuve viaje toda la historia pero por lo menos dos veces a la semana tres sí o sí los domingos pero tres veces a la semana le digo y me voy y le doy un beso y me dicen el beso es la última vez mamá te quiero un beso no pero vos dijiste que te quería acordar la última vez te dices un beso un beso menos mal que mamá si vivía todavía pues si no yo me había acordado el último reto no el último beso hace 20 años atrás desgraciado llegando a casa un sábado noche menos mal que maduré y mamá creció y bueno está bien pero hay un dicho que dice muchas veces el sepulcro encierra sin saber los dos corazones en un mismo ataúd y es cierto porque a veces cuando muere uno lleva su cuerpo pero lleva corazones por lo menos era una persona amada y gente se murió y qué problema pero ustedes y yo cuando muramos mucha gente va a sufrir porque hacemos bien las cosas somos de bendición somos gente amorosa somos serviciales y realmente muchas veces es así hermano entonces yo quiero nomás decirles que muchos acusan a los creyentes falta de fe porque se afligen o lloran o se entristecen cuando una persona muere no es falta de fe esta perspectiva no es bíblica y no tiene respaldo bíblico en Hechos 8.2 dice que de la muerte Esteban dice unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él dice lloraron la tristeza del creyente por alguien que muere no es falta de fe sino que es la aflicción por la pérdida momentánea de alguien que amamos por la pérdida de una comunión temporal incluso Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro Juan 11.35 el versículo más corto de la Biblia dice Jesús lloró y lloró por la muerte de su amigo Lázaro los ancianos los ancianos de Éfeso que habían sido destruidos por Pablo por tres años lloraron inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban sabiendo que ya no volverían a verlo vivo en este mundo Hechos 20.37 miren lo que dice que interesante tengo que ir terminando ya Hechos 20.37 Dice la palabra a Dios Hechos 20.37 dice entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban dodiéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verán más su rostro y la acompañaron al barco Pablo dijo de Pafrodito que si moría Pafrodito en Filipenses 2.27 lo único que hubiera agregado a él era más tristeza a su tristeza y Pablo decía para mí el morir es ganancia pero él reconoce que se hubiese entristecido si moría su amigo de Pafrodito de todos modos la tristeza que sentimos está mezclada con gozo y con esperanza Pablo dijo a los tesanolicenses que no deberían de afligirse para nada por los seres queridos que han muerto 1.3 4.13 dice y leo rápido ya tengo que ir terminando de las salonicenses dice 4.13 tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca a los que duermen para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza lo que dice es que no debemos afligirnos como los incrédulos afligen sin esperanza Cristo asegura que murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con él y por consiguiente se anima a indicarles que los que han muerto han ido a estar en el Señor por eso la Biblia debe decir dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor es más el Salmo 116 15 mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles por consiguiente aunque sintamos tristeza por la partida de los seres queridos también podemos decir en esperanza que la Biblia dice donde está o muerte tu victoria y donde está o muerte tu ahijón pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo aunque estemos de duelo nuestra aflicción debe ir acompañada de adoración y esto le queda esta fórmula a aquellos que están de duelo ahora aquellos que no pueden superar el dolor de la muerte de un ser amado vamos a mirar lo que dice la Biblia dice la Biblia que David en 2 Samuel 12 20 entonces David después que su hijo ha muerto se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar le preguntaron porque vos cuando él estaba vivo te afligías y oraba y ayunaba y ahora que murió te bañaste afeitaste perfumaste y alabaste al Señor y dijo porque mientras vivía yo decía a lo mejor Dios tiene misericordia de mí y oraba pero ahora que murió ya no puedo hacer nada él nunca más volverá a mí yo y de a él y Job después de enterarse de la muerte de sus 10 hijos dice que se levantó rasgó su vestidura señal de aflicción rapó su cabeza señal de duelo y luego cayó al suelo una actitud de adoración Job 1 20 21 hace un tiempo atrás yo estaba afligido por una situación y mientras me iba con mi esposa en el vehículo en el auto le dije Lilian estoy cargado y me dijo él y ella mira Emilio vamos a orar y le dije bueno voy a orar y dije señor esta situación que estoy pasando pongo en tus manos porque esto porque aquello y dije no no puedo orar no puedo orar y me dijo mi esposa ¿sabes por qué no puedo orar? porque está orando mal está ya hablando de tu problema con Dios adorálele un poco vamos a adorar unos minutos y después vamos a ver que tal está bien le dije señor yo te doy gracias por la vida por la salud te doy gracias por mi familia te glorifico y te bendigo porque mi futuro está en ti todo lo que me ocurre es para bendición porque tu ayuda viene a los que te aman Padre gracias por escogerme gracias por usarme tú eres un Dios de misericordia y yo te bendigo porque tienes el control de todo a tu soberanía nada puedes superar tú tienes yo estoy en tus manos y de tus manos nadie me va a arrebatar y empecé eso pum pum pero me vacié y le dije Lirian espectacular y me dijo ahora vamos a orar por tu problema y me dijo y dice señor esta situación que tengo y empecé a orar y fluía fluía y mi mente estaba fresca hay gente que está muy cargada tiene que adorar a Dios porque mientras adoramos hacemos memoria a sus bendiciones bueno último y hacemos la santa cena las almas de los creyentes donde van según la Biblia a la presencia de Dios inmediatamente esto lo creemos por lo abundante información que la Biblia dice por ejemplo Pablo dijo en 2 Corintios 5 8 porque hay algunas religiones que creen que quedamos en un estado de inconsciencia 2 Corintios 5 8 dice pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor no dice inconscientes o muertos dormidos una metáfora nomás es más cementerio pero la verdad es que al morir estamos con Cristo fíjate también lo que dijo para mí el morir es ganancia porque deseo estar con Cristo quiere decir que él al morir iba a estar con Cristo y le dijo al ladrón Cristo en Lucas 23 43 en verdad te dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso también el autor de Hebreos dice que cuando se reúnen a adorar los santos no viene solamente la presencia de Dios sino también la presencia de los espíritus de los justos que han llegado a la perfección en Hebreos 12 23 cuando una persona muere acá no pierde la conciencia es consciente que ha partido salió del cuerpo y va a la presencia de Dios y la resurrección de Cristo que recordamos ahora en esta noche es una recordación de nuestra bendita esperanza y es un acto de fe que se practicó dos mil años en campiñas en catacumbas en ciudades en iglesias recordando en situaciones difíciles y situaciones de alegría que tenemos una bendita esperanza porque la la alegría momentánea y la tristeza también porque la tristeza va a acabar cuando dejemos este mundo y la gente que sufría tanto eso leí en un libro hace poco en la era de los esclavos en los Estados Unidos un pastor de raza blanca un pastor bautista de raza blanca bautista del sur va a una iglesia de negros esclavos y ya escuchaba lo ya la alabanza a capela viste los negros luego como así 100 metros antes en esas pequeñas campiñas casitas en medio de los algodonales y escuchaba esos himnos de alabanzas y llegaba el pastor blanco y le veía al pastor negro con harapos porque era un pastor y era también un esclavo y alababan a Dios y a Cristo y le preguntó al pastor el hombre blanco le dijo ¿por qué alaban así? con tanta alegría con tanta fe tu gente y la mía los blancos apático le le inal ¿por qué? y le dijo el pastor de razanera sencillo le dijo porque nosotros no tenemos ninguna esperanza en este mundo nuestra única esperanza es el cielo y cuando cantamos y hablamos de la muerte del cielo de la resurrección nos gozamos porque es nuestra única esperanza ustedes está muy lleno usted mismo en este mundo los blancos entonces cuando una persona está muy llena de este mundo cuando uno medita en la muerte cuando uno mira el dolor cuando uno toma conciencia de la vida espiritual la muerte es horrible yo creo luego que de repente cuando alguien muere acá en la tierra y todo el mundo llora me parece que ese muerto allá en el cielo están todos los muertos llorando por lo que están llorando en la tierra porque nosotros lo que somos los desgraciados tenemos que quedarnos también en este mundo para mí no es fácil y eso es que tengo una buena vida pero yo soy consciente sufrido en este mundo para entender qué es lo que va a pasar cualquier momento problema acá allá que esto que aquello que así un estrés total nuestra esperanza y ahora vamos a participar en nuestra bendita esperanza acá hay gente que ha perdido hijos hay gente que ha perdido padres hermanos hermanas maridos esposas están desconsolados están tristes otros sí que tienen eso está en moda pánico ataque pánico tiene miedo que se le caiga algo todo sale a la calle hay un auto pase y tiene miedo y así respénte y viene a casa de consejería y yo le digo te pones un versículo si pastor porque yo no es creyente yo parece lo que me siguen parece que van a entrar ladrón en mi casa me van a violar me van a matar parece lo que si yo miro de repente del cielo y no hay ni un avión pero viste que huele tan alto a veces no se ve y se puede componer y cago que son en mi casa así está está desesperado yo te puedo leer un versículo si que cual dice la biblia huye limpio sin que nadie le persiga nadie te persiga si porque él camina así que pasó no nada la ansiedad tranquilo nada todo yo soy el loco porque creo en mi amigo imaginario Jesús yo soy el loco gracias aplausos 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 Gracias.